Quiero ganar dinero Pa' comprarte el alma Quiero ganar dinero Pa' vivir en calma Quiero ganar dinero Y gastarlo en bambas Quiero ganar dinero Para mandar la mama Ya estuve en el barrio Puliendo placas Paso de esa mierda No quiero más dramas Sigo rapeando Sin ganar plata Ya lo tengo todo Y todavía falta Peleando el sueño Todo se retrasa Yo no tengo sueños Tampoco me hace falta Ya no quiero nada Si el camello tarda Ya no quiero nada Si el camello tarda I only went to wake up in And open my eyes I'm holding money with my hands Best money's on my mind I'm holding money with my hands Cause money's on my mind Every morning when I wake up And I open my eyes I'm holding money with my hands Cause money's on my mind I'm holding money with my hands Cause money's on my mind Nigga I wish I had a record with my hands Can you? I'm Kenya Chico I'm Kenya Chico I'm Kenya Chico I'm Kenya Chico I'm Kenya Chico